Muy buenas a todos, estamos con Traitor Life Simulator y aquí viene a ser nuestro nuevo Badulake Vamos a gestionar una tienda en la cual vamos a tener una especie de urbanización donde vamos a poder movernos, tanto ir con el coche, decorar nuestra casa tenemos que ir a comprar, tenemos que ir a vender, tenemos que echar gasolina es como una especie de simulador de vida donde vamos a tener nuestra propia tienda nuestro propio Badulake, me ha gustado lo de llamarle Badulake y ya está, vamos a ver, tengo este juego desde hace, no sé, un mes, mes y pico que los desarrolladores me lo ofrecieron y creo que es el momento de poder tomar contacto con él así que, UK, no escucho sonidito por ningún lado nuevo juego, Traitor Life Simulator, aquí lo tenemos efectivamente y el caso es hacernos con el mercado del barrio vamos a ser el mejor Badulake que haya tenido esta ciudad sea como sea que se llame y ya está, y lo que no tiene es musiquita de fondo, vale esto está en un early access uff, espera, espera, vamos a cambiar ligeramente la sensibilidad del ratón porque flipas, eh, flipas la movilidad que tengo vale, bueno, pues esta es nuestra casita no he jugado nada, vale, no he probado absolutamente nada lo único que sé es que salimos en nuestra casa en la cual, pues bueno eh, bien, bien tenemos un, una, tenemos un escucha, tenemos un casoplon, que flipas, ¿no? vámonos, y en un futuro podremos salir al jardín a jugar con con los topos, porque menos agujero hay ahí bien, eh, cosas que pasan se me ha salido un moquete y todo ay, por dios, voy a limpiármelo un moquete así, emprimo, emprimo en fin, sigamos, un cuchillo vale, tenemos cuchillo, tenemos agua, sé que tenemos baño y luego tenemos como tintes de de, de rollo survival vale, es como muy blanco el suelo eh, sí, me voy a poner aquí en la pared para que lo veáis bien veis que tenemos abajo del todo a la derecha bueno, es que lo tengo que estar tapando yo pero vamos a cambiar la cámara hacemos así, hacemos así ya, ya está, cambia listo, ya lo hemos cambiado tenemos orina, tenemos suciedad y tenemos hambre con lo cual tiene también tintes de rollo survival vale, este es el baño el cual no puedo hacer mucho ahora de momento y, y bueno, pues tendremos que amoblar todo esto un poco vale, venga, me centro un mes vamos para abajo vale, ahí hago un tuto o algo en plan de doy, interactuar vale ojo vale eh, coge el coche y ve a tu tienda vale, coge el coche y voy a mi tienda eh, nuestra tienda es el supermarket lo que viene a ser, lo que yo os he dicho eh, puedo dejarla, no sé por cerrar la puerta, sabes por el rollo ladrón y esas cosas vale, la M es para abrir el menú no me gusta que me salgan tan de repente, ¿no? como que te corta mucho pero bueno, está ¡hulu! bueno, pues como veis tenemos un montón de cosas por cierto, el coche que tenemos eh, tiene que pasar sus, sus revisiones sus historias hay que echarle gasolina con lo cual en todo eso pues gastamos, ¿vale? tenemos food, home, your shop y ATM, ¿vale? eh, la traducción estará un poco a medias pero en principio va a estar en español, ¿vale? o sea que en eso no hay mucho problema eh, bueno vivimos al final de la calle ahí no me veo, por cierto ¿dónde, dónde vivimos? vale, este es nuestra casa y entiendo que eh, esto your shop, ¿vale? que es este de aquí o sea, la primera a la derecha y para el fondo vale y este y este es nuestro buga, ¿no? vale, verifique el estado del automóvil presione E déjame quitar esto ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? que se va solo que le ha dado un patatús a esto que le ha dado un parraque el tío y se ha ido del agua con los cagrejos vale, damos a la E vale, tenemos manejar iniciar, mostrar información y puerta abierta ok, vale tenemos a tope de gas a tope de petróleo y, o sea, que es un híbrido enorme y 100% de reparación vale, petróleo tal, tal, tal vale, perfecto vamos a abrir la puerta con la ah, vale con la O abres el malet vale, le da a manejar usa el teléfono presionando la tecla N madre mía vale, dice, usa el teléfono y no tengo teléfono venga, perfecto, gracias eh, mostrar información vale, me cierra vale, entonces yo le doy aquí a la F vale, vale, ya está por dentro uu, 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 que limpito me la han dejado, ¿no? increíble vale, depósito a tope velocidad, revoluciones temperatura del coche cuadro de luces eh, el clima bueno, el clima el aire a condición de que lo pongas o no el de balunas eléctrico como estáis viendo una cosa enorme y, y bueno avanzamos no tiene mucho más, ¿no? mira, sube un poquito de volumen no, no, no está bien el volumen suena un poquito bajo ya vosotros os lo subiré y así lo escucháis guay vale, pues es la primera a la derecha aquí tenemos el Best Burger, ¿eh? las mejores hamburguesas aquí las tenemos ojo, ojo, ojo ojo ojo, ojo, ojo que no sé cómo se me enoja esto vale, vale, vale este es el centro del pueblo por lo que veo yo vivo a las afueras y el supermarket este es el nuestro vale, vale, vale o sea, este es este ve frenando, ve frenando ojo, ojo vemos, vemos gente oh vale vale ¿puedo, cómo es Efe? dejar el coche vale, ya está ya he dejado el coche vale, utilice la computadora portátil para guardar su progreso vale, o sea que se guarda con el portátil perfectísimo y este es el supermercado, ¿no? hola hay un tío dentro el trabajador manejará el proceso de venta ah, bueno, o sea que ya tenemos un tío de por sí que ya vende cosas o sea, ni tan mal y vive dentro vive dentro porque está todo chapado y el tío está dentro eso, o abierto y ¡vámonos! que tenía un colega aquí escondido pero vamos a ver ¿cómo puedo llegar yo a mi negocio ya estar un tío dentro y otro de cliente si no tengo nada que está vacío que acabamos de llegar así es el baldolaque no vamos a hacer ricos presión de cup para colocar muebles perfecto presionamos cup vale, la cup para muebles bien, ¿qué tenemos aquí? estanterías el portátil unos pantalones mira que guapo los pantalones esto es un marco de puerta, ¿no? vale la puerta ¡oh! un toilet una cama oh, me entiendo que la cama y el toilet lo mismo en casa, ¿no? y esas cosas vale, una mesa perfecto vale, sitio ¡oh! vale, vale, vale dice visita a la tienda de muebles para comprar un baño vale, cálmate porque acabo de entrar lo mismo si consigo poner una estantería eh, a ver yo entiendo que al no tener nada no hace falta que la gente vaya hasta el fondo de la tienda, ¿no? podemos poner aquí el rollo de de entras y lo ves pum aquí nada más entrar ya pum listo vale, estante eh agregar al inventario o sea, guardarlo y venderlo con la X perfecto ok y este es nuestro colega hola colega encantado tiene cara de pocos amigos también te lo digo que tiene un bigotillo que ve ese bigotillo me pone 24 interactuar no money para colectar perfecto uh, tenemos un teléfono aquí vale, aquí o sea que tengo para otro operario aquí directamente tengo aquí una pantalla hablar primero con Jaber ¿quién es Jaber? ¿tú eres Jaber? y ah, y cestitas de la compra perfecto ¿y esto qué es? ojo empieza a desempaquetar mercancías pulsando la F o sea, que estos son mercancías que ya tenemos ok o sea, lo he entendido gracias madre mía visita la tienda de Jaber para restablecerse a ver desarrolladores mensaje para vosotros en vez de estos flaspo que ponéis aquí un testito un cuadradito a la derecha es menos invasivo y te corta menos el rollo de empezar espero que esto solo sea al empiece porque si no madre mía voy a poner aquí la escalera ¿puedo vender la escalera? así de lujo y esto ¿esto ves? ¡uh! zona de descarga perfecto ¿y dónde da esto? ¡oh! que tenemos zona de descarga mía y ahí está lo del coche vale, vale, vale chapa que no nos robe eh tomar caja ok y dejarlo en el sitio perfecto vale pues vamos a vamos a empezar a poner cosillas ¿no? mira no cartón derecho no vende vale, perfecto eh tomar la caja cantidad 10 y detergente o sea esto es detergente pañuelo ¿qué pone? pañuelo de papel pañales y café vale esto lo estoy tapando yo con la cámara pero me pone básicamente lo que claro, es que tengo un problema si no lo pongo en un lado o en otro bueno, pues dame un segundo y muevo la cámara en un sitio donde no moleste vale, he subido la cámara un poco espero que ahí no moleste porque no puedo verlo así que yo creo que ahí estará guay bien, entonces la cosa es eh ojo espera puedo vale, traete traete la caja vale pon ahí la caja a ver el detergente tringa el detergente vale y tengo que colocarlo yo uno a uno no puedo decir en plan de empleado oh, que bonito vale pues vamos a vamos a poner el detergente a ver uh, y los ponen de distintos colorines ¿no? a ese dios vale es el mismo pero de distintos colores o es que el primero ha sido eh viene un albino me llevaré la caja mil veces a mi casa ay vale, ¿qué tenemos por aquí? café un buen cafecito eh al lado de los detergentes claro que sí ¿cómo no? ¿qué marca es esto? impreso porque los hacemos en impresoras 3D ¿quieres dejar? dios con llevarse la caja ahí está escucha esto va a ser el mejor badulake del mundo mundial lo vamos a poner aquí detrás eso es ya está aquí detrás vale pues ya queda todo colocado bolsa de té café historia movidas esto lo vamos a poner aquí detrás que tampoco quede muy lejos suelta bicho ahí lo tenemos vale nuestra primera estantería bien colocada ¿vale? nos dice que nos tenemos un montón de cosas ok quiero que nos decía esto que me imagino que haber hecho habrá una tecla ya puedo agacharme ojo oye ¿os habéis fijado que todos van así con los brazos? eso no chicharros no tengo chicharrones por cierto a ver con la Q teníamos el esto podemos escuchar yo te pongo aquí el PC pero tú me lo cuidas ¿eh? o lo ponemos vas a poner aquí lo podemos poner en casa también te lo digo agregar al inventario interactuar vale ingresos sales vale y aquí es donde vamos a poder ah mira, 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 mira esto de la tienda hoy se queja no arroz no pañuelos no reajuste salarial no reajuste salarial no pepino no suavizante no chocolate bueno, 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 bueno lo de cosas que nos piden vale, vale eh puestos de periódicos 150 comprar una máquina de jugo comprar una máquina de café vale cosas que podemos comprar guardar partida ya está guardada facturas de momento no hay y contratar un segundo cajero por 2.500 dólares vámonos bueno, de momento tenemos una de las misiones que decía que teníamos que comprar un baño bueno, intento ir a la tienda de donde se venden los muebles pero evidentemente he ido andando y no me han dejado o sea, evidentemente no, he ido andando no me han dejado entonces mi pregunta es a ver yo tengo aquí para poner una puerta tengo aquí para poner un tal pero la cuestión es el baño tengo que ponerlo aquí o puedo ponerlo en mi casa que es la cuestión del mundo mundial entonces vamos a irnos a casa vamos a poner el baño allí en casa que ya teníamos un baño pero bueno vale vamos a irnos con cuidadito vale por este carril ¿por qué no por el otro? porque como tampoco viene en coche pues no pasa nada así que vamos a ir a la tienda si es que nos dejan entrar que aún no lo sé vale si supuestamente la entrada al parking de esa tienda está por el otro lado vale y no hay más ¿no? vale perfecto vamos marcha atrás nos la jugamos marcha atrás vamos increíble increíble la maniobra loca que he hecho la L de las luces de las luces Q mira ah mira Q la mirada atrás vale 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 y mi casa cuál era la de la izquierda esta de aquí apaga luces apaga luces y ahora quiero salir del coche buenísima mira mira como gasto rueda increíble vamos a poner un baño dirás tú pero es en casa no sé si es en casa o es allí pero yo me voy a venir aquí me voy a poner un baño en mi casa y vamos a orinar tal cual vale yo creo que sí que tiene que ser aquí en casa ¿puedo cerrar la puerta? no vale entonces le metemos por aquí un bañete por ejemplo ¿dónde lo podemos poner? lo ponemos aquí con vistas a la ventanita claro es que tendremos que poner también una bañera bueno vamos a ponerlo yo que sé aquí mismo si es que me da un poco igual la cama hay que buscar un dormitorio a ver este es un buen dormitorio aquí este es mucho más grande este es mucho más grande mira lo vamos a poner tal que aquí yo creo que este es el sitio que tenían previsto para la cama vale ¿qué más tenemos? tenemos una mesa vale tenemos una puerta un muro una mesa y poco más vale la mesa la voy a dejar para tenerla allí y aquí tenemos que por cierto vamos a estrenar el baño ¿no? ¿puedo estrenar el baño? sí 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 inodoro agrega interactuar mira te apaga la luz y todo ¿eh? que nos gusta a oscuras vale y estamos un poquito sucios con lo cual tendríamos que comprar lo que viene a ser una bañera un baño un plato de ducha o algo de eso parecido me imagino aquí en la cocina no podemos hacer nada menos la casucha tenemos ¿eh? increíble vale podemos poner una mesa quizá pero tampoco nos hace falta así que no vamos a ir a la tienda que el tío me imagino que seguirá trabajando no sé hasta qué hora está abierto esto vamos a marchar atrás como lo son o espérate puedo puedo irme a dormir porque son las 11 de la noche al mismo una tienda las 11 de la noche abierta a ver que le va a durar que no cierre nunca tenemos eso en cuenta dejo las luces puestas vamos a quitarlas no sé a que se nos quede sin batería y nos toca ir a cambiarlo ojo ¿por qué no te vas para adentro tío? vale y mi pregunta es ¿puedo ir yo a dormir tranquilamente? interactuar tal cual me he ido a dormir como si no hubiese un mañana muy bien bueno ya tenemos los primeros pasos hechos ya hemos hecho el tema de la cama escucha el pasillo como giras así un poco rápido te lo pierdes ¿eh? cosa espectacular vale orina no tengo hambre tengo un poco y suciedad un poquito vale bueno pues en el día de hoy lo que tenemos que hacer es básicamente es comprar más materiales para nuestra tienda básicamente lo que tengo que hacer es ir a comprar si me habilitan el estado de no sé pues de baños de cosas y demás a lo mejor tengo que pedirlo todo con el portátil que es una cosa que no me da cuenta vamos a mirar el portátil y vamos a ver qué cosas podemos comprar desde ahí porque lo mismo directamente como giro como giro increíble podemos comprar un montón de mercancía para poder vender tenemos 435 tenemos 100 en el banco acabamos de volcar cosa mía no sabía que podíamos volcar que de cosas se puedan hacer en este juego vale pues vamos vamos a abrir la tienda son las 7 de la mañana yo creo que es buena hora para que el tío este que nunca se va a dormir este es nuestro Apu hay que llamarle Apu si es que es así Apu que tal tienes un cliente escondido míralo vale se han llevado todo el café ya tengo casi todo vendido me parece buenísima Apu vamos a gestionar nosotros como amor de tiempo media horilla yo creo que media horilla para tomar la toma de contacto está bastante bien luego ya iremos más fácil iremos no más a lo hecho puesto de periódicos comprar máquina de juego comprar cafetería máquina de refresco bocadillo expendedora pantalla de gafas de sol vale guarda guarda partida contacta un segundo cajero y hecho ok total 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 tt pim 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 se queja hay que se queja hay que un montón de cosas he hecho pues no tengo que ir yo a comprar tengo que ir yo a comprar y no me ha quedado claro como eh así entre tú y yo vale vamos a comprarnos un teléfono móvil nos dijeron que no compramos un teléfono móvil para poder gestionar el tema de los coches pero a lo mejor se pueden gestionar más cosas aparte del de los coches entonces de momento vamos a pillar un teléfono móvil vamos a ir al supermercado hola quiero un teléfono móvil comprar 125 vale pues ya tenemos teléfono móvil a que tecla nos dijeron que era el teléfono móvil tú te acuerdas ¿no? pues yo también ¿sabes? como te digo ¿por qué ese tío? oh la N la N vale la N reparación recargar gasolina recargar aceite hecho vale también puedo verlo en mi de las opciones pero yo soy así vale portátil lo necesitamos lo que sí que necesito es vale salió el trabajador 50 bien vale vale ok ¿esto cuánto vale? crack esto vale 150 vamos vamos ¿y lo tengo aquí? sí 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 vale vamos a invertir en nuestra tienda en nuestro badulaque vamos a meterle ahí otra estantería más vamos a ir a por más cosillas y me imagino que yo tendré que ir en coche y comprarlas evidentemente ahora nada más empezar pues es lo que tiene ¿no? vale vamos a poner aquí esto ahora nada más empezar así podemos poner una al lado de otra tiene como un poco de curva ¿no? sí agrega el inventario la ponemos ahí está recto ahí está recto perfectísimo ahí sí ahí sí vale y lo que vamos a hacer ahora es ir a comprar vamos a ir al supermarket que el supermarket está si nosotros estamos aquí el supermercado está aquí ah vale y la tienda de muebles se entra por esta carretera vale 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 las cosas que voy aprendiendo poco a poco y con calma a ver ok vamos a ir por el carril correspondiente cuidado con volcar que nos conocemos vale tenemos bastante gasoil ok 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 vamos a comprar ni ni no ni no ni no ni no ni no ni no no vale aquí tendremos que venir a por los depósitos a rellenar el depósito más bien como tío es una cosa espectacular vale giramos 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 vale la tienda de muebles está allí al fondo pero nosotros queremos ir a la de comprar que creo que si no me equivoco por ahí a la derecha vale 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 escúchame y y todos los carteritos de que te pone de no 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 también se los podían ahorrar no nos hace falta saber cuántas cosas no tenemos porque ya sabemos que no las tenemos para un futuro sí pero ahora mismo vale con cuidado frena frena que nos metemos tal frena que no te metes hasta la vez no escucha nos metemos hasta adentro poco se habla oh un torete pues llévame el torete y puedo robar cajas así en plan de de cosas gratis no no vale bueno yo era yo que sé tiramos una caja de pañales gratis pues tampoco pasa nada quizá algunos productos deben estar dentro de una nevera o se pudrirán con lo cual para comprar ciertos productos necesitamos una nevera se me quedaba muy brillado cuando interactuar vale transferir 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 vale un cajero de otra vida ok vale cosas de nevera el ex militar aquí vendiendo cosillas vale y todo esto lo podemos comprar nosotros me imagino que a mano y luego venderlo más caro esto los vendíamos que es lo que vendíamos a 12 los pañales uff pero estos son 80 ¿no? 80 180 ¿quieres una barra de pan? ¿nos compramos un kickwoofer? interactuar con yo vale yo te entregaré los productos vale y eso que significa que me llevo uno dice yo te entregaré los productos vale y que significa ahora que te los compro es que a ver esto es lo que tú me estás vendiendo pero yo quiero comprarla por mayor ¿qué pasó? tengo una tienda ¿no? bueno yo voy a descubrir venuda nave de aquí ¿no? dos palos pedidaco gordos gordos bueno yo creo que el primer día del badula que está bastante guay ya hemos visto un poquito las mecánicas de cómo funciona esto ya sabes que te puedes subir encima del coche como si no hubiese mira mañana aquí encima del coche nos despedimos bueno yo creo que el primer capítulo se me ha ido un poco la luz a la de la luz está bastante guay la cosa pinta medianamente bien es un eliaz es un juego que se está probando así que bueno no está nada mal yo ahora voy a ir probando a ver cómo se compran cosillas para poder vender muchas cosas más y vamos a ir ampliando nuestra tienda hasta que se vea mucho más hermosa que esta vale iremos pillando ideas eso sí este tiene acondicionado y todo así que poquito a poco mira que tarta loco mira que tarta la de chocolate y la de fresa y las baguetes las baguetes mira la barra de pan que buena foto tiene ahí pintada bueno pues lo dicho espero que os haya gustado y nos vamos a ir viendo con más a ver qué conseguimos de este fabuloso badulaque así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chau chau